Bien, chicos, como tema del día de hoy, vamos a trabajar la referencia. ¿Qué quiere decir esto, no? Nos dice aquí que como concepto que es el mecanismo de alusión a algún elemento mencionado en un texto o en una situación comunicativa. ¿Ya? En los tipos de referencias tenemos anáfora, que son elementos del texto que aluden a algo ya enunciado con anterioridad. Por ejemplo, Pedro aprobó inglés, él sacó buena nota. En catáfora nos dice que son elementos que aluden a algo que se enunciará con posterioridad. Por ejemplo, mis colores favoritos son rojo, azul, amarillo y negro. Y en elipsis, que es la omisión de un elemento verbal que se supone sobreentendido. Como por ejemplo, Carlos irá al museo y Julia también. Y como otros elementos referenciales tenemos las expresiones sinónicas, que son apelativos o frases alternas que denotan significados parecidos al elemento referido. Como por ejemplo, Miguel Grau luchó en el combate de Angamo. El caballero de los mares es nuestro héroe contra la lucha con Chile. Y en los adverbios observamos algunos ejemplos. Antonio veranea en Punta Sal. Allí se aloja en un hotel. ¿Qué se está refiriendo a adverbio lugar? Siguiente, Juanito juega bien. Así deben jugar todos ustedes. ¿A qué se está refiriendo a adverbio modo? Siguiente, nos dice, estudiamos demasiado anoche. Ayer sí que fue un arduo trabajo aprenderse todo. ¿A qué se está refiriendo a adverbio de tiempo? Bien, ahora como verificando lo aprendido, nos dice aquí, identifica el tipo de referencia y señala la respuesta correcta. Dice, el niño Goyito está de viaje. Él va a cumplir 52 años. ¿Cuál sería la respuesta? Tengo anáfora, catáfora, elipsis, adverbio y expresión sinónima. ¿Cuál sería la respuesta? Anáfora, muy bien. Tenemos la siguiente. En noviembre llegué a la aldea. Ahí fui asaltado por los recuerdos. En las alternativas tengo elipsis, adverbio de lugar, expresión sinónima, catáfora y anáfora. Adverbio de lugar. ¿Por qué? Porque habla de recuerdos. Nos dice aquí, en las películas de piratas, estos atesoraban oro, joyas y demás objetos. Tenemos en la A, catáfora, B, elipsis, C, adverbio de tiempo, D, anáfora y E, adverbio de modo. Adverbio de tiempo. Muy bien, chicos. Dice aquí, en las cinco, mis deportes preferidos son fútbol, básquet, vole y tenis. En las alternativas tengo A, catáfora, B, elipsis, C, adverbio de lugar, D, anáfora y E, adverbio de lugar. Catáfora, catáfora, muy bien, chicos, excelente. Y por último, vamos a la siguiente, que esto sí está facilito. Dice, Mario Vargas Llosa es un gran novelista. El escribidor tiene una novela más representativa, La ciudad y los perros. ¿Cuál sería? La siete. Anáfora, catáfora, elipsis, adverbio o expresión sinónima. Expresión sinónima. Expresión sinónima. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a recordar. En este caso, el día de hoy, nosotros hemos aprendido la referencia. Y tenemos como tipos anáfora, elipsis, catáfora y, como otros elementos, con la expresión sinónima y adverbios, ¿no? En este caso, ellos nos van a poder permitir resolver los ejercicios y también aprender y comprender los conceptos. Muy bien, chicos.